Recordar es fundamental para avanzar, por eso es bueno que recordemos en estos momentos la real expedición filantrópica de Balmy, porque fue la manifestación de un sueño, de un médico, de un salubrista, que junto a otro médico, otro salubrista, Salvani, y junto a una persona que se convirtió en el primer referente de enfermería, como es Isabel Sendal, buscaron financiación para llevar un proceso nuevo que se estaba empezando a aplicar en diferentes países, que era la vacunación frente a la viruela, la variolización, trasladarlo hacia aquellos territorios de ultramar, de Latinoamérica, donde el impacto de esta enfermedad estaba siendo absolutamente brutal y bestial, que es la primera gran expedición salubrista que se hizo a nivel mundial. ¿Y por qué se llevaban niños? Porque se llevaban inoculados a los niños con la variolización, con la vacuna, e iba pasando de brazo a brazo para que no se perdiera la efectividad del proceso. Son niños que fueron, digamos, la vacuna viva que se trasladó del contexto europeo al contexto de Latinoamérica. En nuestras islas, concretamente en este caso la isla de Tenerife, fueron parte del ámbito geográfico de expansión de esta expedición, que sale del puerto de la Coruña, llega y hace escala en Tenerife, vacunan en Tenerife, a pesar de los deseos de parte de las fuerzas vivas en aquel momento de la isla que se negaban al hecho de la vacunación, otros apoyaron la vacunación, y de aquí sale con cuatro niños más, como hemos dicho, hacia el continente latinoamericano. Esta expedición, de alguna manera, asentó las bases teóricas de lo que podía ser el desarrollo del sistema sanitario, fundamentalmente porque interiorizaba algo que es fundamental, la solidaridad hacia los más vulnerables, hacia los que no tienen nada, y sobre todo la posibilidad de expander una actividad saludista como estrategia clave para mejorar el nivel de salud de la ciudadanía. Y hoy las vacunas son claramente seguras, claramente eficaces, y sobre todo, claramente instrumentos muy valiosos para mejorar el nivel de salud de la ciudadanía. Por eso es tan importante también reforzar la idea de que hoy, que volvemos a estar ante un problema de salud pública que parecía de los clásicos, una pandemia vinculizada por un microorganismo, una enfermedad transmisible, pues conviene recordar que el instrumento más poderoso para actuar sobre esta pandemia que nos azota ahora es el mismo instrumento que se usó en su momento para acabar con la viruela, la vacuna. ¡Vacúnate! 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 ¡Vacúnate!